¡Suscríbete al canal! ¡Calla, me pongo nerviosa! Partida encontrada, a ver... Heaven... ¡Pará! Porque hay varios mapas, ¿no? Sí, seguro... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago? ¡Pará! ¿Elijo a uno? ¿Todo que elegir? Voy a elegir a este, va a perrancar... Bueno, hay gente ahí conmigo, ya se están uniendo... Sí, sí, yo quiero este... Ya elegí... Es fijar, ahí... Bueno, a ver... Ahí me está mostrando el mapa, sitio A, sitio B... ¡Ah, estoy en los que atacan! Esperemos, yo voy a jugar solo contigo, no voy a jugar para nada... Podría burlarme de sus caras, pero somos nosotros... ¡Qué mal nos vemos! ¿Qué hay que hacer? ¡Ay, no! Agarra el... No, no quiero, no quería agarrar eso... ...porque lo tengo que plantar, creo... ¡Ah, acá es donde podemos elegir! ¡Pará, pará, el arma! O yo no puedo... ¿Yo puedo elegir otra? Me voy a agarrar esta... ¡Ay, va! Con razón estaban todos quietitos... ¡Está, yo me voy con la gente! ¡Ay, no! ¿Para qué agarré eso? Que no tengo idea... Espera, ¿lo puedo soltar? Escudo, armadura... Baliza, potenciadora... ¡No, no! ¡Está, me voy con la gente! A ver, ¿dónde está? Yo me voy con el equipito acá, todos juntos... O sea, van a aparecer por acá, ¿no? Están todos apuntando... A ver, pará... ¿Y cuál es mi...? ¡Mi ulti no está lista! ¡Ah, ahí está! ¿Cuál es mi habilidad? ¡Mi ulti no está lista! Estaba apretando la X, pero no... No está lista, dice... ¡Ay! ¡Ay! Me voy por acá con mi compañera... ¡Ay, ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Un tipo de computador en pie... ¡Me leo! O sea... Sobreviví como un minuto... ...diez segundos... ¡Ay, volví! ¡Inpegable! Ah, no... No era yo... ¿Quién era? ¿Y yo cómo vuelvo? Cambiar de jugador... Ah, estoy viendo a los demás... ¡Juntos! ¡Para! Ahora sí soy yo... ¡Para! Voy a volver a... ¿Puedo agarrar otra? Ah, sí... Agarré esta arma... Eh... No le disparé... Ni una vez... Bueno, está... Yo me voy así con el equipito... Todos juntos... Acá hay uno... Lo voy a seguir... Ah, porque claro... Cuando habilitan esto... Cuando sacan esto... Ahí como que arranca... Fase de compra... Fase de compra... Decía, claro... ¡Ay, qué lindo que está todo! Me encanta el juego... ¡Para! ¿Qué son esas cosas raras que están tirando? ¿Cuál es mi habilidad? En este juego... En este... Con este personaje... Bueno, yo voy al frente... Así como... Como con mi compañero... A ver qué puedo hacer... ¡Vamos! ¿Dónde están? No se escondan... ¡Ay! ¡Ay! No se escondan... Ah, aparecerán allá... Pará... ¿Este es bueno? Creo que sí... ¡Cuidado! Ah, ya plantó el coso... Bien... O sea, ahora tenemos que defender... ¡Aquí! ¡Veo mucha gente! ¿Dónde están? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Le di, le di, le di! ¡Le estoy dando! ¡Esa! ¡Allá hay otro! ¡Allá hay otro! ¡Bien! ¡Le di, le di! Pará... Pero acá tiraron una cosa... ¡Ay! ¡Vente, vente, vente! Allá hay un par... Dale, aparece... Vení para acá... ¡Ahí está, ahí está! ¡Esa! ¡Victoria! ¡Equipo eliminado! ¡Ganamos! Pará... ¿Ganamos? ¡Ah! Así es, como me gusta ganar... ¡Ganamos! ¡Ah! ¡1 a 1! Dice allá arriba... Recién me doy cuenta... ¡Esa! Le di, le di a alguien... No sé si en algún lugar dice... Debe decir por ahí... Puntos... Cosas... Y yo qué sé qué... Eliminaciones... Todo eso, ¿no? Yo vi que alguien chorreó ahí sangre... Así que seguramente... Le debo, ¿verdad? Espero... Pará... ¿También me falta ver? Pará... Mi ulti no está lista... Ah, no... No está listo... ¡Ay, no! Vengan conmigo... No, no se vayan para el otro lado... Vamos juntas... Vamos juntas... Van a aparecer por ahí... Van a aparecer... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí no! ¡Me esparan! ¡Me esparan! ¿De dónde? ¿Qué tiraron? ¡Acá! 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 No, no... Esto de los podercitos... Me está... Distrayendo... Pero... Pará... ¿Me puedo curar? ¡Ay, equipo! ¿Dónde están? ¡Ay, este es malo! ¡Este es malo! ¡Este es malo! ¡Malo, malo! ¡Eso! Pará... Pará... ¿Este es mío o sí? Primero... Aprendiendo a distinguir amigos de enemigos... Primero y más importante... ¡Ay, me gusta la pantalla! ¡Está lindita! Es muy linda... ¡Ay, ay! ¿Los agarraron? ¿Dónde están? Escuché cosas... ¡Ay, me alejé de mi equipo! ¿Por qué? Típicamente yo... Mis propios pasos me confunden... Pará... ¿Estas armas las puedo agarrar? Ah, sí... Pero está, no... Me quedo con la mía que me gustó... A ver, equipo... ¿Dónde está la gente? ¡Veo a alguien! ¡Allá, allá, allá! ¡No! ¡No! ¡Tiraron a... A una! Pará... ¿Eh? ¡Victoria! Spike detonada... ¿Ganamos nosotros? Fijan así... Si lo arruinan... Me voy a quedar con esta arma que me gustó, eh... Creo que voy bien... Creo... Asesinato por tres ahí abajo a la derecha... Yo no estoy segura si estoy haciendo bien, pero... Y todavía no... No descubrí mi... Mi... Mi poder... Pará... Capaz que ahora cuando se habilite... ¡Ah! Ahora sí, aparece en colorcito la X... Que sería mi poder... ¡Ay, miren! ¡Hay un draft! ¿Nos amotramos los cinco acá? ¿Se lo han cuenta? ¡Ahí vamos! ¡Vamos, compas! ¡Ay! ¿Qué es esas luces raras? ¡Ah! Yo voy con este que le tengo fe... ¿Qué es esa bola extraña que está ahí flotando? Voy a apoyar acá a mi compa... Eh... No hay nadie... Enemigo detectado... ¿Dónde? 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 No hay nadie acá... O sea... ¿Vamos con nosotros? Porque... Yo hablo como que si él me estuviera escuchando... Pobre... Re que mutié el audio... ¡Ahí! Ahí está colocando... Yo te defiendo... Yo te curo... Yo te curo... Esa... Colocó la spike... Hay que defender... Hay que defender ahora... Pará, pará... Que voy contigo... ¡Ah! Puso... Miren, miren... Puso como un... Un detonador... Un... Algo raro... Para estar cubiertos... Para... Papá que si viene alguien... Se explota... Seguramente... Pará, pará... No hay nadie acá... ¿A dónde me voy? ¿Sigo acá cubriendo la zona? ¿Dónde está la gente? Me voy a meter por acá... Me fui... Me mandé sola... ¡Ah! ¡Esa! ¡Me di! ¿Murió? ¿Muxi? Aloja... Vamos Laura... ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Un jugador en pie! ¡Imparable! ¡Ah! ¡Me dios! ¡Era un igualito a mí! ¡Un igualito a mí! Van a saber lo que es respetar a sus mayores... Van a saber lo que es respetar a sus mayores... Me agarré esta. A ver. Listo. Yo creo que voy bien. Me gustó. O sea, me gusta la pantalla. Sí, como que es diferente, ¿no? Fase de compra. Está, estamos en fase de compra. ¡Epa! ¡3 a 1, mi equipo! ¡Vamos arriba! No me escuchan ustedes, pero igual. Digo, le hablo a mi equipo. ¡Vamos arriba, equipo! Vamos todos juntos. Vamos todos juntos. ¡Esa! 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 ¡Ay, cúbrite, Laura! ¡No! ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale! Aparece. ¡Vamos! ¡Vamos para ir! ¡Ay, no puedo ni saltar! ¡Ah, pues te la mira! ¡Un enemigo! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! Como que bloquea la vista. Ahí está. Ahí está. ¡Esta! ¡Victoria, equipo eliminado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuatro a uno! Y sí, vine yo y este equipo. ¡Sí! ¡Tóme ese vencer! Aunque ellos no lo hagan. ¡Me gustó! Bueno, bien, bien, bien. No me va a emocionar porque ahora empiezo a morir así a lo loco. Voy a cubrir esta puerta yo solita. No, mejor me voy. ¡Chau! ¡Ah! Están acá nomás. Todos. ¡Arrincónenlos! ¡Fernando! Gracias por seguirme. ¡Arrincónenlos! ¿Quién dijo eso? ¿Fue alguien de mi equipo? ¡Eres miembros detectados! Eché algo que dijo arrincónenlos. Supongo que sí. Y esto tiró como un dron. ¡Era inevitable! ¡Ah! ¡Ah! ¡El dron lo mató! ¡Oh! ¡Un enemigo detectado! ¡Arrincónenlos! ¡Esa! ¡Esto es el poder! ¡Ah! ¡Me dispararon! ¿De dónde? ¡Ah, de atrás! ¡Un enemigo detectado! ¡Un enemigo sigue en pie! Nunca vi que me dispararon detrás. ¡Ah! ¡Ahí dispararon de caso de mierda! ¡Esa equipo! ¡5 a 1! ¡Para loco! ¿Qué te pasa? Me agarré esta arma que no se me sirvió. Bueno, bien. 5 a 1. Allá vamos. A ver si... Pará. Con la C tengo esta. Me quedé sin cargas. Ah. ¿Con la E? ¿Qué es esto? No tengo idea. Y con la X creo que es mi poder especial. Bueno, está. Voy a probar. Ahora pruebo. Ahora pruebo. ¡Ah! No me pone tan nerviosa en este juego, por suerte. ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Venga! ¡Venga, tía! ¡A por ellos! ¡Comienza la cacería! ¡Te estoy sanando! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ya me vi! ¡No, no! ¡Eh! ¡Fernando! ¡Ah! ¡La salida es que se compran al principio! Me está diciendo. ¡Ah! Buen dato. ¡Auch! ¡Ja, ja, ja! ¡Cambiar de escogar! ¡Ah! ¡Acá estoy clara! ¡Un enemigo tan jepe! ¡Una, idiota! ¡Dime! ¿Dónde están escondidos? ¡Ah! ¡Me muerto! ¡Ache! ¡Sólo tenme un momento! ¡Seis a uno! ¡Vamos, equipo! ¡A ver si encuentro lo de las habilidades que me dicen que se compra acá! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Esto! ¡Acá abajo! ¡Listo! Me voy a comprar esta habilidad. Me voy a poner esta arma para probarla de nuevo. ¿Compré o no compré? Comprar, vender, comprar. Creo que compré. Supongo que sí. ¡Ah! Sí, sí, sí. Ahí abajo me parece como que tengo más cantidad. Pará. Con la X. Ok. Pero, ¿qué es lo que hace mi habilidad? Tendría que haber leído tipo las instrucciones antes, ¿no? Bueno, está. Hice el tutorial. Todavía que hice el tutorial. Vamos, gente. Voy a usar mi habilidad. Voy a tirar para allá algo. A ver qué pasa. ¡Fuera de mi camino! ¡Qué difícil! ¿Qué es esto? ¡Esto lo provoque yo! No sé qué es, pero igual. Era como, no sé, una neblina rara. Bueno, yo me remandé. Me van a matar, pero bueno. Ya saben. Yo voy para adelante. Tengo miedo. ¡Ay, una, una! ¡Tiene enemigo detectado! ¡Está bugeada! ¿Qué le pasó? ¿O estaba... No nació? ¡Ay! Nunca vi esta zona. ¡Guau! Está súper... Me gusta. Ahí está. Me van a matar. Chau. Me requesola. ¿Dónde está mi equipo? Del otro lado. Aliado colocado. ¡Ay, ay! ¡Spike plantada! Esa. Un enemigo sigue en pie. ¡Ay! Hay un enemigo en pie. ¡Victoria! ¡Siete a uno! ¡Qué equipazo! ¡Qué equipazo! Se supone que deberían defenderse. A ver. ¿Para qué voy a cambiar el arma? Para cambiar un poquito. ¿Escopeta? No. Esto. Metrallador. Vamos a probar esta. Vamos a comprar esto. Esta habilidad. A ver qué hace. Tiene como que un fueguito. Decía algo de incendio. Así que, bueno. Ya me imagino por dónde va, pero... Sí, los encontraré. A ver. Vamos. Que arranque. Listo. Ay, ay. Con la F. Con la Q. ¡Epa! ¡Epa! Estoy tirando mi habilidad. Me entreveré. Me entreveré. No, no. Me voy a matar. Me voy a matar por paviar. Sabía que me iban a matar por paviar. Con mis habilidades. Pará. ¿Qué dicen? Ay, no. Que toqué. Dice chiquita la pantalla. Ahora sí. Clon eliminado. Eh... Creo que me están. ¿En triple? Bueno, vos. No sé cómo se escribe. ¿De qué hablan? Del fajón. Hablando de comida. Típico. Típico nuestro. Típico nuestro no. Típico del chat. Hablando de comida. Pará. ¿Estás seguro? Típico. 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 Estoy con la vista de alguien. Siete a uno. Equipazo. Igual anda bien. ¿Qué dices, Fernando? Fernando, perdón. Sí. Entraste a ver Valorant y yo estoy acá en el tutorial. No vamos tan mal. Hagamos lo mejor. Solo por diversión. Solo por diversión. Voy a usar un rifle. A ver qué tal me va con un rifle. A ver. Esto lo quiero encontrar que estuvo lindo. Eso de fuego que usé. Después como que me perdí y no podía volver al arma. Por eso me mataron. Pero... Pero vamos a intentarlo una vez más. Con la Q. Hago eso de fueguito. Pará. ¿Y cómo vuelvo? Ah, no, no. Estos son los poderes. Pará. ¿Y cómo vuelvo a... Al arma normal. Bueno, tal. Voy a tirar uno de estos. Ahí volvió. Ah, después de usar esto. Vuelvo a mi arma normal. Pero si no. Si la quiero cambiar yo. ¿Cómo hago? ¿Qué es esto? Ah, está. Va a ser periódico. ¿Qué activé? No hay idea. Toma, vos también. Está, listo. Ah, ¿cómo hago? Un enemito sigue. Eliminaron a todos. Yo acá pabeando con las habilidades. Y además eliminaron a todos. Queda uno solo. Está, me va a jugar. Están todos re acá. Plantaron el costillo. Ah, ¿dónde estaba? ¿Por qué disparó detrás mío? ¿Cómo no me doy cuenta dónde está la gente? Dios mío. Acá hay algo. ¿Qué es eso? Un sensor extraño. Busquemos al enemigo que falta. ¿Este es bueno? No tengo idea. Sí, supongo que sí. Ah, sí. Es bueno porque me falta ahí. Tiene otra skin. Ahí arriba aparece. Está re escondida. Vení para acá. Vení para acá. Chiqui. ¿Dónde estás? No te escondas. Quedás vos solita. No lo sé. Estamos todos recorriendo todo. ¿Ya está? Bien ahí. Ellos nunca aprenderán si nos contenemos. ¡Uh, no! Vamos nueve a uno, pero miren el equipo de ellos. Quedaron tres. Como que hay dos personas que se fueron. De su equipo. Como que, no sé. Llevan re perdiendo contra nosotros. Y se fueron. Se fueron. Me dio con aquel que quedó solito. O sea, son tres. No hace justicia. Ganarles. Cinco contra tres, no. Pará. ¿Y no se puede recargar el...? Vamos a... ¡Epa! ¡Epa! ¡Uh, uh, sí! Mirá, aparecieron. Aparecieron con el coso que tiré. O el que tiró el otro. No sé, pero la cosa es que aparecieron. ¡Un enemigo! ¡Epa! ¡Yo también! ¡Esto! ¡Tomad! Los tres eliminé. Así como que... ¡Piu, piu! ¡Piu, piu, piu! Última ronda antes del cambio. Última ronda. ¡Ah, son cuatro! ¡Ahora son cuatro! Bien ahí. Ahora sí. Tengo dinero si hace falta. Ok. Tengo dinero si hace falta. Yo con esto estoy bien. Muchas gracias. Bueno. Última ronda. Me gustó el jueguito. Lo voy a usar. Descargando. Vamos a hacer la misma estrategia. Pa' loco. Acá el amigo. Miren y aprendan. Ay, siento que estoy hablando solo. O sea, estoy hablando solo. ¡A la parrilla! ¡Ah! ¡Me tiró con algo! ¿Qué es eso? ¡Me quemó! ¡Te estoy sanando! ¡Uh! No, mentira. ¡Era uno como yo! Claro, había tirado el mismo fueguito que yo. Recién me di cuenta. 10 a 1. O sea... ¡Ah! Quedaron dos. Un enemigo sigue en cielo. Queda uno. Bueno, se ve lindo. Me está... Dime. ¿Dónde están escondidos? ¿Dónde están escondidos? Enemigos revelados. ¿Cómo hace eso? O sea, como que lo escanea, ¿no? Dale, dale, dale. Esa, dale. Esa. Está bugeada. La mía. Bien ahí. ¡Epa! 11 a 1. Cambiando de lados. ¿Qué? ¿Cambiando de lado? O sea, estamos... ¡Ay, sí! Estamos en el lado este lindo. Pará. Y puedo comprar... Sí, vean. ¡Ay! Tengo humo. Voy a comprar humo también. Pará. No, esta arma no. Dame algo mejor. Ya está, listo. ¿Por qué cambiamos de lado? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Yo ya que me estaba empezando a conocer la ciudad. Vamos a tirarle uno de estos. No, ahí ya tiraron cosas. Así que acá vamos a tirar uno de estos. No, no implantes. Bueno, está implacable. Implacables. Me encanta poder hacer como una cosa rara. ¡A quemarle las patas! ¡A quemarle las patas! ¡Dijo el mío! ¡Ay! ¿Dónde están? Pará. ¿Qué quiere usar otro? Ele. A ver qué hace Ele. Ah, no. Ele ya lo había usado. Esto no tengo idea que es. Ah, creo que es para que revele. ¡Ah! Creo que es para que revele. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¿Fui yo? Ahí voy, ahí voy, gente. ¡Ah! ¡Ah! Está, está. ¿Para qué me enloqueció? Vamos por acá. Vamos por acá que ahí no se veía nada. ¡Nos agarramos de la salda! ¡La salda! ¡Toma, toma, toma! ¡Recarga, Laura! ¡Bien está! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Recarga, recarga, recarga! Un enemigo sigue en pie. Un enemigo sigue en pie. No sé cómo lo hacen, pero... Fíjense dónde está el enemigo, por favor. Yo sé que me quepan me escuchando, pero igual estoy hablando. La comunicación es la base de la sociedad. ¿Y esto? ¡Ah! ¡Realentizado! Mirá lo que tira ella. Quedan 30 segundos. Estos cristales extraños. Ah, pero se fueron rapidísimo. ¿30 segundos para qué? ¿Dónde está? Esta siempre se esconde, eh. Es la misma, me parece. Pará, ¿se puede ir como para arriba también? El techo y eso, no, no. Supongo que no. Quedan 10 segundos. ¿10 segundos para qué? Pará. Lo encontraron. Tal. Bien ahí. Laura suicidándose desde siempre. Junto y gana. Me muero. Obvio que el Valorant cuando salga en consola va a ser mucho mejor, me dice Ángel. Pero está planificado que salga en agosto. Ah, bueno, no falta tanto. No sabía que ya tenía fecha Valorant para otras consolas. Bien ahí. Vamos. Ay, no compré costo. Me quedé sin cargas. Me quedé sin cargas. Me quedé sin cargas. Ah, bueno, está. Esto... Buen trabajo. Igual no sé qué es lo que hace esto. A mi señal. Hecho sumo. Después tengo que leer las instrucciones de los héroes porque no tengo idea. Acá ya implantaron algo. Este equipo está... Pro, pro, pro. Y ustedes pensaron que yo me iba a enojar porque iba a parar rápido. Para implantar. Mirame. Mirame vos. Bueno, un par de veces morí rápido. Sí, pero... A ver si sale la gente. ¿Qué? Ya me mandé sola. Ahí hay. Dale, recarga. Eh, ¿qué eliminaste a mi amigo? Un enemigo, sí que... Ah, se tiró. Ah, yo mandé el Jonser. ¿En serio? Ni cuenta que me había sido yo. Soy de la gente. Derrota. Spike detonada. 12 a 2. O sea, me ganaron una. Una. O sea, la segunda desde que hace cuánto. Usémosla. Milaño. ¿Para qué quiero comprar esto y la llamita? Baliza potenciadora. Llena la incendiaria. Humo celestial. Me voy a llevar esto. Me arrastro de arma otra vez. Después... Ah, dije que iba a probar todas las armas y no cambié nada. Vamos por el otro lado que... Ay, no, no me dejen. Bueno, está, vamos a dos puntos. El Soba tira el dron. Ah, es Fernando. Está. Si alcanzan, nosotros. El Soba era aquel, ¿no? El ruso. Gente. Ah, no veo nada. Mucho, mucho hechizo acá. Mucho, mucho hechizo acá. Me tiraron. Perdón, perdón. No me se tiraron. Me sorprende. Mucho, mucho hechizo, mucha cosa, no veo nada. La baliza te ayuda a tirar más rápido. Ah, entonces eso me tengo que comprar. Lau, ustedes decían que me iba a enojar por probar la tendida. Ay, qué grito después. Lau, muertita. Ponga al... Bueno, pone comandos. Ahí va, señor. Gracias, gracias. Ganan los defensores. Victoria. Victoria total. Ah, porque era el primero de llegar a 13 victorias. 13 a 2 liquidados. Tomá. Para, a ver cómo me fue. Déjenme ver tranquilamente mi resumen. Ay, miren. Eh, eh. Se me fue. ¿Qué pasó? Equipar qué? ¿Qué es esto? Tarjeta de protocolo. ¿Me equipo? Bueno, llena equipar. Malo no puede ser. Algo me gané. Para, ¿qué quiero ver? ¿Cómo me fue? ¿Qué hice? ¿Qué gané? ¿Mis estadísticas? Acá. Para, marcador. ¡Epa! Me muero que soy la que está en primer lugar de toda la partida. Puntuación media de combate 257. ¿Es en serio? Mi primera vez jugando Valorantiqueo allá arriba en la posición número 1 de 10 personas. O sea, de 5 contra 5. Puntuación media de combate 257. Tomá. O sea, eliminé a 15. Fui la que más eliminaciones hizo. Ocho veces me mataron. Ahí va. Y dos asistí. No está mal. No está mal. Laura juega a Valorant. Yo como JPC. No está mal. Ay, quiero otra.